A la Mari pues no se le da nada bien la cocina, se le da bien otras muchas cosas, pero el tema de la cocina es una asignatura pendiente Me manda una foto de ese tatuaje, hasta el infinito, se lo hizo con su amigo, Pegrito Con Pegrito, a la vez Amo a los hombres No, no, yo como que lo ocultaba y como que prefería otras cosas Pero bueno, como era algo que estaba ahí, ahí dentro, luego pues fue inevitable y ya surgió y ya me valió todo lo que dijeran Dios mío, las mujeres Imagínate, cuando vienen los amigos, por cierto, ahora me llaman mucho más que antes y ahora entiendo por qué Pues aquí se lo pasan súper bien, tenemos nuestro ratito Y la sociedad no estaba preparada para eso, para nada, para nada Pero bueno, todo pasa, todo el mundo evoluciona, aprende y va respetando cada vez más Nadie se ha preocupado tanto por mí Pues con el tiempo, con el tiempo, tú te vas también respetando tú mismo De que no, yo hago esto, creo en esto, lo siento, me gusta y no lo quiero esconder Eso llevó un proceso, un proceso de unos años Nos vamos a entender muy bien